Julio Mes de la preciosísima sangre, de nuestro Señor Jesucristo En la espiritualidad, de San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros, de la preciosa sangre de Jesús Día, primero de Julio Ofrecimiento a la preciosísima sangre Oh Jesús mío, por tu preciosísima sangre, precio de nuestra salvación, derramada en la tierra para abrirnos camino al cielo Entra en mi corazón, protege mi vida, descansa mi cuerpo, limpia mi alma, cura mis heridas Inunda mi espíritu, llena mis vacíos, fusiona Señor mío tu sangre preciosa, con mi propia sangre para llenarme de toda gloria Y ser inmune a los espíritus malignos, y así seguir tu camino hacia el cielo Oh, Jesucristo, amor nuestro y promesa de salvación, por tu sangre preciosa, te ofrezco la buena razón de mis pensamientos, de la palabra y de la acción de cada día Clama a tu Padre Divino, llena esta casa Señor con su divina misericordia, su perdón, su gracia y paz, por nosotros, por nuestras familias y por todas las personas Amén Letanías de la preciosísima sangre de Jesús Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, oyenos Cristo, oyenos Cristo, escúchanos, Padre Celestial, que eres Dios, Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios, Espíritu Santo, que eres Dios, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten misericordia de nosotros, Sangre de Cristo, Hijo Único del Padre Eterno, Sangre de Cristo, Palabra Encarnada de Dios, Sangre de Cristo, del Nuevo y Eterno Testamento, Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía, Sangre de Cristo, vertida profusamente en la flagelación, Sangre de Cristo, derramada en la coronación de espinas, Sangre de Cristo, derramada en la cruz, Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación, Sangre de Cristo, precisa para el perdón, Sangre de Cristo, bebida eucarística, y refrigerio de las almas, Sangre de Cristo, manantial de misericordia, Sangre de Cristo, vencedora de los espíritus malignos, Sangre de los espíritus malignos, Sangre de Cristo, que das valor a los mártires, Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores, Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes, Sangre de los espíritus malignos, Sangre de los espíritus malignos, Sangre de Cristo, alivio de los afligidos, Sangre de Cristo, solaza en las penas, Sangre de Cristo, esperanza del penitente, Sangre de Cristo, consuelo del moribundo, Sangre de los espíritus malignos, 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 Sang Sálvanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Oremos. Oh, Señor mío, Tú nos has redimido en Tu sangre preciosa. Has hecho para nuestro Dios, un verdadero reino. Dios eterno y omnipotente, Tú has designado a Tu Hijo único como Redentor del mundo, y brindado paz con Su sangre preciosa. Concédenos, te rogamos, que podamos ser merecedores, de adorar el precio de nuestra salvación, y por medio de Su poder, ser guardados de los males de esta vida presente. Para poder gozar de Tu gloria eternamente en el cielo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.